En el mes de julio relevamos la cuestión, le preguntamos a la gente si solía distraerse en los semáforos utilizando los espejos y efectivamente los encuestados han respondido que 7 de cada 10 suelen distraerse en el semáforo. Como particularidad de este estudio tengo que comentarte que no colocamos dentro de esas distracciones la utilización del teléfono celular. Lo que tratamos de hacer con este estudio es tratar de disociar en la gente conductas que obviamente son infraccionables y que entorpecen la conducta, con quizá otras conductas que son más flexibles, que no se caen en infracción pero que mal utilizadas pueden llegar a entorpecer igual o peor que el mal uso del teléfono celular. Con un 30% la opción más escogida por los encuestados fue retocarse el maquillaje, luego con un 26% arreglarse el pelo, 12% mero aburrimiento y por último un 6% arreglarse la corbata. Vemos como son todas conductas que no necesariamente son infraccionables pero que realizadas en un semáforo obviamente entorpecen el tránsito. ¿Y por qué lo entorpecen? Porque mucha gente cree que lo que pasa dentro del habitáculo es lo único que tiene que saber para poder realizar su conducción de manera eficiente y nada más lejano de la realidad. Acá la realidad nos dice que para tener una conducción efectiva tenemos que estar muy muy alertas no sólo con lo que pasa dentro del habitáculo sino con lo que pasa afuera. Ya sea señales, cartelería, señales lumínicas, señales sonoras. Entonces todo ese tipo de señales tenemos que estar abiertos en nuestro rol de conductores para poder absorberlas y tomar las mejores decisiones para minimizar riesgos y tratar de que obviamente el contexto siempre sea el más seguro posible.